Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa y otoñal, tanto presencialmente como a través de streaming en el espacio de Fundación Telefónica. Esta tarde hemos preparado una jornada muy interesante para debatir sobre el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales y cómo la hiperconectividad y la inmediatez que estas ofrecen permiten compartir la vida en tiempo real. Este acto lo enmarcamos en el programa que sobre cultura digital desarrollamos en Fundación Telefónica. Y se centra en ese universo de los jóvenes que es una importante área de actuación para todo el grupo telefónica. Yo soy Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación. Hoy los jóvenes consideran que es necesario enseñar lo que vives, ya que si no, sienten que no lo están viviendo plenamente. Precisan compartir experiencias, percepciones o informaciones subiéndolas a la red y le dan tanto valor a ello como a vivirlas en primera persona. Se trata de un fenómeno nuevo y disruptivo que cambia radicalmente muchos de los paradigmas clásicos. Durante estas próximas dos horas vamos a abordar este tema desde un punto de vista de una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, Instagram, desde la perspectiva regulatoria o a través de proyectos y actuaciones realizadas en Telefónica. Vamos además a presentar los resultados de una investigación sobre esta materia hemos realizado con la Universidad Rey Juan Carlos y Tuenti. La estructura de la jornada se va a centrar en torno a una mesa redonda que va a estar con componentes especialistas en cada uno de estos campos y que va a ser moderada por Dani Moreno, que está considerado entre los jóvenes como los personajes públicos más influyentes de Internet. A todos ellos desde la Fundación Telefónica agradecemos muy especialmente su presencia. Aprovecho también la ocasión para recordaros que al final del acto vamos a entregar ejemplares del libro y que como todas nuestras publicaciones también las podéis descargar de forma gratuita desde nuestra web. Y como es importante vivirlo y compartirlo, os animo a que lo hagáis a través de nuestro hashtag, que como estoy diciendo aquí es jóvenesirrss. Y sin más voy a pasar la palabra a Dani Moreno. Muchas gracias. Un abrazo para allá, ¿no? Por favor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, vienen dos horas. ¿Me escucháis bien? ¿Todo el mundo me oye bien? Vale. Lo primero que quiero hacer es darles las gracias por venir. Un espacio además espectacular. Yo es la primera vez que vengo a este espacio y de verdad que me he quedado con la boca abierta un poco pensando en la de cosas que se podrían hacer aquí. Así que gracias por venir lo primero. Vienen dos horas. Vamos a hacerlo rápido, ágil, para que podáis luego comentar algunas cosas. Incluso podéis hacer preguntas, porque creo que es muy interesante de lo que vamos a hablar hoy. Jóvenes y redes sociales. Si lo vives, lo compartes. Yo creo que es un buen título para abrir, voy a llamarlo así, abrir un melón en el que todos estamos metidos. Todo el mundo somos usuarios de las redes sociales. Han realizado un estudio sobre los actores en la red. Yo lo llamo así, actores, porque me gusta ese término. Cuando digo actores, hablo de usuarios y de tendencias, sobre todo de los jóvenes. Este fin de semana ha estado en un concierto en Madrid con 15.000 personas. La mayoría, creo yo, un 70% eran jóvenes entre 7 y 16 años. Y ha pasado algo muy curioso en ese concierto en Madrid, en el Barca del Car Center, que está aquí en el centro. Y era que todos los chicos, todos, absolutamente todos los jóvenes, llevaban teléfono móvil. Iban con sus padres. Algunos padres estaban fuera esperando, pero ellos estaban dentro. Los que eran mayores de 18 años, evidentemente, sí que tenían la posibilidad de utilizarlos sin la autorización de los padres. Pero sí que veía a todos los jóvenes, y eso es habitual. También en la radio pasa, en Anda ya, el programa que presento cada día en los 40, también pasa. Envían mensajes con todas las redes sociales. Si no subes una foto o no comentas cualquier cosa, es como si no hubieses estado en ese concierto. O sea, ahora mismo es lo que pasa entre los jóvenes. Si tú no subes una foto, es raro pensar que has estado en algún sitio. O, por ejemplo, os pasará a vosotros seguramente cuando vais a un restaurante a comer, todo el mundo le hace una foto. A mí me dicen que yo subo muchas fotos a las redes sociales de Instagram, de comida sobre todo, y dicen, eso es porque eres muy feo. Si fuese guapo, no la subirías. Bueno, vamos a hablar de algunas conclusiones de este estudio. Por ejemplo, la movilidad, conectividad total. Es lo que hablamos un poco, ¿no? Quiero decir, los jóvenes se mueven en las redes sociales y si no controlan demasiado las redes sociales, están como fuera de juego. Y entran en una especie como de ansiedad digital, yo le damos así, porque no controlan demasiado eso. Todos conectados, todos subiendo fotos y vídeos. Si no las subes, no estás. Hay más cosas. Una red para cada cosa. Los jóvenes son conscientes del uso específico de cada red. Eso está clarísimo. De cada plataforma, Instagram, por ejemplo, para fotos, Snapchat, para algo inmediato, algo rápido. Musical.ly, por ejemplo, que es una red social que he descubierto no hace demasiado. Para música. Twitter, para opinar. Es rápido, es sencillo, te deja un poco con una coraza. No es demasiado abierto y te puedes estar ahí comentando cosas en Twitter. Y claro, evidentemente, de ahí salen los haters, ¿no? También, porque tienen una pequeña especie de coraza. Facebook, para relacionarse. Y también hablaremos de algunas cosas de este estudio, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención. Me lo he apuntado aquí porque es importante, creo. Conscientes del riesgo para la privacidad. Pero se prioriza el compartir la experiencia. Algunos no saben que hay riesgo, sobre todo los chavales jóvenes. Algunos no saben que hay muchos riesgos. No miran lo que suben. No leen los términos. De eso me gustaría hablar esta tarde. No leen los términos de manera que cuando aparece esa biblia un poco de términos digitales que todo el mundo tiene que leer, muchas veces dan a aceptar directamente y no saben ni lo que están haciendo. Y eso es importante. No pasa nada. Piensan, sobre todo, no me pasará a mí. Y eso nos afecta a todos. A los que somos padres. Yo tengo una hija de 13 años. Y a los que somos usuarios, en general, de las redes sociales. Hay otra cosa importante. Las redes sociales movilizan a los jóvenes por razones morales, personales, sentirse parte de un grupo, proximidad geográfica o la capacidad de liderazgo de los convocantes. Este fin de semana estoy, por suerte, porque yo creo que es una cosa en la que hay que estar, en una concentración de youtubers en Madrid que va a durar dos días. Entre ellos está el famoso Rubius, que tiene como 21 millones de seguidores en YouTube. Sube un millón casi por semana, desde que ha salido, por ejemplo, en la revista Time. Ha salido en la revista Time y es un español que tiene más seguidores que Beyoncé y que Lady Gaga juntos en YouTube. ¡Juntos! Entonces, creo que tenemos que plantearnos una situación importante, sobre todo ellos que controlan muchísimo eso de las redes sociales, para que no pasen según qué cosas. Las redes sociales son el principal canal de información de los jóvenes. Actualidad, política, cultura, sociedad. No ven los informativos. Eso ya os lo digo yo. Muy pocos ven los informativos. La gente actualmente se fija en las redes sociales para informarse, sobre todo Twitter, que es inmediato. Y eso es un problema. Si no estás, no existes. Yo me quedaría con esa frase y vamos a ver si alguien en esta mesa redonda luego me quita la razón. Si no estás, no existes. Luego, vosotros, si queréis, hablar un poco del tema. Pero yo creo que es el momento de darles paso para que ellos nos enseñen más cosas. Estamos aprendiendo y vamos a aprender muchas cosas hoy. Os lo digo de verdad. Me gustaría que recibamos todos, y yo creo que merece un aplauso porque ha trabajado muchísimo en los últimos tiempos, María del Carmen García Galera es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Imparte docencia en las distintas áreas de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Y la tenemos aquí. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Muchas gracias a Rosa. Muchas gracias a todos los que habéis venido esta tarde aquí. Cualquiera que sea vuestra motivación por haber venido esta tarde. Gracias, sobre todo, a la Fundación Telefónica por habernos apoyado en esta investigación, en este trabajo que hemos hecho, en este estudio. Y gracias, sobre todo, a Rosa por su paciencia a lo largo de este casi año y medio en este trabajo. Bueno, pues por fin decimos, venimos a hablar de nuestro libro. Porque ciertamente no es un plural mayestático, sino que es un trabajo que hemos hecho, yo vengo aquí a presentarlo, pero no lo he hecho obviamente yo sola. Es un trabajo que hemos hecho varios profesores de la Universidad Complutense, como es el profesor Cristóbal Fernández, que ha coordinado conmigo el trabajo y también el libro. Los profesores, pues Mercedes del Hoyo, que ya es la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que está aquí también. Y el profesor Jesús del Olmo, que es el secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Juan Carlos. Y sin todos ellos, pues no hubiese sido posible hacer ese trabajo. Así que, como estamos de aplaudir, vamos a aplaudir también. Claro que sí. Dicho esto, me gustaría comenzar esta presentación de 10 minutos. Me han dicho que sea estricta con el tiempo, espero cumplirlo. Con una pequeña anécdota que nos pasó precisamente con el título de este libro. Porque inicialmente, cuando nosotros planteamos la investigación, pues lógicamente, pues era un título un poco más, pues los jóvenes dirían aburrido, con un carácter un poco más científico. Y luego, normalmente, lo que ocurre es cuando se va a publicar ese título, intentamos cambiarlo. Entonces, estábamos ahí en un debate interno entre las personas que os he presentado y qué hacemos con este título tal. Y de pronto nos llega un correo de Rosa en el que nos dice, de una forma un poco apurada, Bueno, a ver si le dais una vuelta al título, ponéis algo un poquito más interesante. Y bueno, fue sencillo. Porque, al igual que ocurre con las campañas de publicidad en las que los eslogan o los lemas salen de los grupos de discusión, en nuestro caso, también salió del grupo de discusión. Porque estaban hablando los chicos y uno de ellos comentó, bueno, pues es que si se vive, se comparte. Y de ahí fue donde sacamos el título del libro. Pero sí que es cierto que, espero que esto funcione, porque esta es la ley de Murphy, sí que es cierto que es la realidad, como ha comentado Dani. Es decir, no importa dónde estés, no importa cuál sea tu circunstancia, no importa con quién estés, lo cierto es que las redes sociales, bien con una imagen o bien con 140 caracteres, nos permiten transmitir y a los jóvenes, sobre todo, les invita. Y muchas veces, no solamente si se vive, se comparte, es que se vive para compartir. Entonces, les invita, precisamente, pues a transmitir lo que han hecho, lo que están haciendo y, sobre todo, lo que van a hacer. También es cierto que los jóvenes, lo que nos comentaban, cuando hicimos esta investigación, tener en cuenta que nosotros hicimos, entre otras técnicas, utilizamos dos grupos de discusión, uno con adolescentes y otro con jóvenes. Y para ver un poco esa evolución, en la percepción que tenían sobre las redes sociales. Y los jóvenes, los mayores, entre comillas, aquellos que ya estaban en los últimos cursos de su carrera, manifestaban que sí que es cierto que priorizaban el compartir la experiencia, priorizaban compartir la experiencia, pero también es cierto que ellos empezaban a preocuparse por su vida profesional. Y esa vida profesional, en la que se veían ya con un pie y, casi un pie y medio puesto ahí, les obligaba o les hacía sentir que necesitaban ser un poco más prudentes a la hora de priorizar y compartir esa experiencia. Aún así, la compartían. Y lo que también es cierto es que ellos nos declaraban que entraron aquí, en esto de las redes sociales, como elefante en una cacharrería. Es decir, ellos han tenido la sensación de que no se les ha formado y también tienen la sensación de que las generaciones que vienen detrás tienen más información de la que ellos han tenido y que también es necesario darle, aún así, darle más información y más educación digital. Esto que ellos nos decían en un discurso también lo comprobamos con las encuestas. Fijaros, aquí el dato, el 70% nos dijo que aprendieron ellos solos a utilizar las redes y que además, esto era también muy interesante, el 65% nos comentaba que fueron los amigos los que les animaron a participar en las redes porque esto no es algo nuevo que haya traído las redes sociales. Es decir, en la adolescencia, en la juventud, los amigos son el grupo de referencias, a los que le hacemos caso, a los que seguimos, es los que nos van marcando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, en el mundo digital, ¿en qué red vamos a estar? Porque no me quiero sentir fuera. Entonces, tengo que estar en esa red en la que están también mis amigos. Además, como también comentaba Dani, una red, una función, lo tienen muy claro. Es decir, WhatsApp o Facebook, por ejemplo, pues es relaciones sociales, es también participación. Información, sin embargo, es Twitter, fundamentalmente, al igual que la movilización social. Respecto a Instagram, bueno, creo que hablará un poco más adelante, Fili, al respecto, pero ellos utilizaban ahí este término que se utiliza mucho ahora que es Instagram, es postureo, ¿vale? Ahí lo dejo. ¿Qué ocurre con la información? Ellos, ciertamente, con 140 caracteres que leen un tuit, ellos se sienten que están informados. Eso a los profesores de comunicación, y me imagino que al profesor de universidad general se le ponen los pelos como escarpias, pero es cierto que ellos, bueno, pues Twitter les ofrece la posibilidad de un rápido vistazo, me siento informado sobre lo que está pasando. También es cierto que ellos nos decían que en un momento dado, si algo les interesaba, pues cliqueaban en el link, ¿no? Pero lo de la prensa y lo de comprar la prensa, eso ya pasó a otra vida. He querido poner este ejemplo también para dejar constancia y, bueno, pues también debatir posteriormente sobre el tema de la solidaridad, es decir, estamos hablando en definitiva de las oportunidades y de las posibilidades que ofrecen las redes sociales, más allá de las relaciones sociales que todos entendemos. Con los atentados de París, con la Sala Bataclan, las redes sociales se convirtieron incluso en una noticia positiva que no suele ocurrir con mucha frecuencia. Las redes sociales sirvieron como un espacio para la solidaridad, como un espacio para compartir los sentimientos, como un espacio también para estar informado. Todos estos hashtags que se abrieron en su momento, como también Facebook, bueno, pues colaboró de esa forma de cómo las personas que en un momento dado no se sabían muy bien dónde estaban. No te asustes que te van a poner bien el micro. Ah, vale. ¿Cómo? ¿Ahora ya? Sí. Ese sistema que tiene Facebook de localizar a personas, de me encuentro bien, es decir, las redes sociales se convirtieron en noticia porque verdaderamente mostraban las oportunidades y las posibilidades que hay en la red desde diferentes puntos de vista, más allá de simplemente relaciones sociales. ¿Por qué se participa? Hoy es el día, seguramente que todos lo sepáis, bien porque lo habéis leído en tuit o por alguna otra razón, hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, ¿por qué se participa en un acto digitalmente? ¿Por qué se participa en las redes? ¿Por qué participan los jóvenes en situaciones como esta? Bueno, pues aquí tenemos algunas razones que ellos nos dieron, por razones morales, bueno, pues debo de hacer algo, porque son razones personales, pues siento que alguien cerca de mí ha tenido esta enfermedad y entonces deseo manifestar esto, o a veces por el liderazgo, como comentaba Dani, es decir, en función de quién, ellos decían, bueno, depende de quién convoque, es decir, quien esté convocando es importante también para ellos. Por todas estas razones y probablemente por alguna más que saldrá ahora en el debate, pues ellos entienden que en un momento dado tienen que participar. Otra cosa es cómo se participa, si se participa solamente con un clic, y si eso se puede entender como una participación, o si se participa movilizándose offline, es decir, bueno, pues hay una convocatoria para una manifestación a favor de la investigación, a favor del cáncer de mamá, voy a asistir porque creo que debo asistir. Es decir, ahí ya la forma de participar es diferente. Por último, ya voy terminando, el tema de la educación y de la formación. Os decía al principio que los chicos entendían que ellos sentían que habían entrado aquí de forma autosuficiente, que nadie les había enseñado. Entonces, ellos proclamaban y sobre todo en ese grupo decían que era necesaria la formación, que era necesaria la educación. En estos tres puntos que veis aquí es donde podemos ver en qué se está moviendo ahora lo que es la educación digital. Por un lado, están aquellas corrientes que nos hablan, y hoy lo hemos visto en el Simo, que está muy con la educación, aquellas corrientes que hablan de las tecnologías en la escuela, la necesidad de incluir las tecnologías en las aulas. Nosotros no hemos entrado ahí. Lo que sí hemos entrado es en los otros dos puntos, es decir, el punto de la ciudadanía digital, cómo hay que formar para crear esas habilidades, esas capacidades críticas, y en cuanto a la seguridad. Porque lo que también es cierto es que en el grupo de discusión, y luego se confirmó con la encuesta, lo que nos venían a decir es que ellos habían recibido, sí que es cierto que habían recibido esa formación en su centro educativo sobre la seguridad, sobre el ciberacoso y todos estos temas, más relacionado con riesgos. Pero pocos habían sido los que manifestaban que habían recibido una formación para trabajar en red. Entonces, bueno, nos preocupamos mucho por cuidar los riesgos, los problemas, pero no nos hemos preocupado hasta el momento de, ciertamente, vamos a intentar dar a conocer cuáles son las posibilidades infinitas de las redes sociales. Ahora ya termino de verdad. Encontré esta fotografía, bueno, no es difícil encontrar esta fotografía en la red, buscando para hablar un poco de padres y madres. Esta fotografía, o este dibujo, perdón, si veis, pues hay un padre y una madre un poco preocupados, podríamos decir, hay como un poco con miedo, pero también lo encontré en blanco y negro, que es lo que quería, es decir, esto es como un poco el pasado. Ahora ya parece, y según nos decían los expertos, que esa brecha digital se está difuminando. Lo dejo también encima de la mesa. Esta brecha digital se está difuminando. De hecho, los chicos que formaron parte del estudio nos decían que, por lo menos, sus padres sabían algo. Es decir, si lo comparamos con estudios anteriores en los que manifestaban que sus padres no tenían ni idea, creo que hemos dado un paso. Es decir, aunque sigue habiendo una cierta distancia entre generaciones, sí que es cierto que parece que esa brecha digital se está difuminando. Espero no haberos hecho spoiler del libro. Simplemente dejaros con las ganas de al menos leerlo, o al menos, bueno, pues escucharnos con un poquito de atención ahora, y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Un aplauso para ella, por favor. María del Carmen, García Galera. Se me ocurren varias cosas. Me gustaría lanzarte un par de preguntas. Lo primero que tenemos ya un hashtag, estoy viendo que hay muchos comentarios con ese hashtag que hemos puesto en funcionamiento, que es Almohadilla Jóvenes y RRSS, ¿vale? El que tenéis aquí, me parece, puesto, para que podáis comentar cualquier cosa sobre la marcha. Yo voy a ir mirando también estas preguntas, pero yo voy a ser un poquito la voz, creo, de mucha gente, que a lo mejor no está aquí, está viendo la comunicación a través de las redes sociales, nunca mejor dicho, pero me voy a ir a lo básico. Quiero decir, yo tengo una hija de 13 años, y tú me decías, la educación es básica. ¿Quién tiene que enseñar a una niña de 13 años o de 15 años cómo manejarse en las redes sociales? Esa sería una pregunta. ¿Es bueno que estén, por ejemplo, en todas las redes sociales o tenemos que poner un límite? Y una tercera pregunta que se me ha ocurrido mientras estabas comentando esto, que sería, vale, a lo mejor en los colegios sí que se les enseña a los chicos a tener cuidado con según qué cosas en según qué redes sociales, pero ¿quién enseña a los padres? ¿Contesto ya? Sí. Vale, pues yo tengo uno de 15 años, ¿vale? Vale, entonces, a veces, yo no soy pedagoga, entonces, no puedo decir, estos hijos vienen sin manual de instrucciones, y menos con algo que en esta generación, yo digo la mía, nos ha pillado muy desbordado, es decir, esto ha sido como un tsunami. Entonces, lo que sí es cierto es que yo creo que no se debe dar la espalda, es decir, no se puede decir, yo de esto no entiendo, tú te las apañes. Entonces, hay que entrar también, cuidado, no ser espía, y hay que utilizar el sentido común. Esto que se dice de lo que no hicieras en tu día a día, en tu vida real, no lo hagas en tu vida virtual, ¿no? Quizás ahí es donde deberíamos ir, pero desde luego, ha sido hasta ahora muy fácil para los padres decir, yo esto no entiendo, esto me desborda, esto es algo que hizo él hoy ya, ¿no? Entonces, pero eso lo tendría que decir algún pedagogo o pedagoga. Vale, entonces, lo de la policía del móvil no sirve. Yo diría que no, es decir, esto, como en su época pasó con la televisión, bueno, es que hay unos contenidos que es que la televisión más vale que la apaguemos, que la metamos en un trastero y que no la encendamos jamás, pues es que esa no es la solución. Es decir, la solución es que hay que convivir con las redes sociales porque están ahí. Entonces, hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades y utilizando el sentido común como se aplica en tantos otros ámbitos de la vida. Es decir, igual que se enseña, pues tú entiendes que a una determinada edad, a un hijo o a una hija le vas a enseñar unas determinadas cosas, pues llegado el momento también a ser digital. Porque somos ciudadanos digitales, sobre todo los que vienen detrás. Vale, te voy a hacer una pregunta, un poco se sale del tema, pero seguramente cuando contestes a esa pregunta, los que están aquí van a empezar a comentar cosas en las redes sociales. Dime qué opinas, por ejemplo, del Rubius. Bueno. Sí, pues mira, me sirve de nuevo, me referencia a mi hijo de 15 años. Porque claro, para mí el Rubius no es referencia de nada, más allá de que le conozco a través de él. Entonces le dije, ¿por qué te gusta? O sea, ¿qué tiene el Rubius? A mí cuéntamelo. Porque creo que lo que él hace, o sea, lo que hace el Rubius, va muy dirigido a estos 13, 14, 15, a los adolescentes. Entonces, claro, yo ahí no me puedo meter en la mente de un adolescente, porque es muy joven que me sienta. No puedo volver atrás. Entonces, bueno, pues él me dijo de esta forma que hablan los adolescentes, bastante monólogo, ¿verdad? O sea, sobre todo, contesta con dos palabras y ya hemos acabado la conversación de todo el día. Pues porque mola. Esa fue su respuesta. Lo vi, lo vi con él. O sea, mamá, te voy a bajar un vídeo del Rubius. A ver, porque, claro. Entonces digo, ¿pero y por qué te gusta? Pues porque mola. Es decir, les engancha. Tiene algo que les engancha. ¿Dónde está el truco? Pues esto es como los cantantes. ¿Por qué unos triunfan y otros no? O sea, ¿por qué hay unos que triunfan y otros no? Bueno, pues porque este ha triunfado. Pues porque también, lo que decíamos antes, ¿dónde están mis amigos? Si mis amigos están aquí, yo tengo que estar aquí. Si mis amigos están con el Rubius, pues yo tengo que ver al Rubius. Porque me va a dar tema de conversación. Es la nueva Rockstar. Este fin de semana ya os he comentado que voy a estar en un evento con miles de personas en la Caja Mágica de Madrid. Y es el cabeza de cartel, como si fuese un concierto de una Rockstar. Lo mismo. Y a mi hija le preguntas, ¿por qué? Y yo le he preguntado también lo mismo. ¿Por qué sigues al Rubius? Y me dice, pues porque mola. Esa es la contestación. Y porque están los demás. Es decir, donde están los otros, donde están mis amigos, donde está mi grupo de iguales, ahí estoy yo. Bueno, luego leeremos algunas preguntas. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizar ese hashtag, que es jóvenes y rrss, como hay en los juegos, ¿vale? Os lo veremos ahí. Gracias, Carmen. A ti. Vamos a presentar a una persona que tengo aquí a mi derecha, que además está muy metido en las redes sociales, evidentemente muy metido en una red en concreto, que es Instagram. Se llama Felipe González. Es fundador de Instagrames.com, una red de grupos locales que facilitan el contacto entre usuarios de Instagram. Hoy hay más de 500 grupos de iGirls o Instagramers en más de 60 países. Me comentaba hace un momentito que no paraba de viajar. Estaba, pues, en Miami, en Ibiza últimamente. Durante mi tiempo libre. Durante tu tiempo libre lo que puede. Y que organizan unos 50 eventos al mes, a los que se suman proyectos como la Instagramers Gallery del espacio Fundación Telefónica, que es aquí. Un aplauso para Felipe González, por favor. Bueno, yo primero quería agradecer la Fundación Almudena, todo su equipo que hace más de tres años detectó que Instagram iba a ser una plataforma de comunicación muy importante en el mundo y que iba a revolucionar todo, la comunicación, el arte. Y a esa época apostaron por una galería que está aquí, la única Instagramer galerica en el mundo, una galería dedicada a la comunicación de Instagram. Y curiosamente hay gente joven, gente, una madre familia que ha empezado a descubrir las redes sociales a través de Instagram, llevando a los niños al cole, o a Alaska y Mario, aire y todo. Y eso es lo bonito de Instagram. Y ahora voy a contestar a tus preguntas. Bueno, yo creo que Instagram es una plataforma que es relativamente joven y que nace un poquito por debajo de otras como son Facebook o como es Twitter, está un poco ahí en ese ámbito. ¿En qué ranking podríamos decir que ahora mismo está Instagram? Instagram es la segunda red social a nivel de uso en el mundo, en intensidad de uso. Tiene 500 millones de usuarios, para daros una idea, hoy está Facebook en 1.200. Ahí podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con WhatsApp? ¿y qué pasa con Twitter? Twitter han caído mucho los usuarios únicos al mes a nivel de usuarios activos. Instagram, rápidamente para hablar de qué es, es el invento de un becario de Twitter, un becario de Twitter, que un día con su novia por la playa dice, pues voy a montar un Twitter de foto. Y la novia le dice, ¿y por qué no le pones unos filtros para que queden fotos un poco vintage? Y detrás de un hombre, un gran hombre, hay siempre una gran mujer. Si no hubiera habido esos filtros, nadie se hubiera atrevido a esa época a compartir fotos de un botijo y que gente le ponga un like, porque le ponía un filtro bonito, etc. Pero es curioso como Instagram hoy, seis años después, ha evolucionado tanto, que ya no es la foto, antes era muy de fotos, artísticas, etc. Entraron, lo bonito es ver la evolución, empezó con sistema iOS, iPhone, iPhone caro, padres, gente del mundo de la comunicación, etc. Hasta que dos años después empezó Instagram a entrar en Android, entraron muchas masas de adolescentes y ahí es donde Instagram realmente se ha empezado a convertir en un reflejo del mundo y que hay padres, hay gente más mayor, que sacamos fotos a lo mejor a veces de sushi, como tú, de comida, de lo que haces. Y muchos también interesados por la foto más artística, que dicen, pues voy a intentar hacer una foto bonita de Madrid, de la Plaza de Callao. Y los adolescentes son muy diferentes, han entrado en Instagram para su círculo de amigos. Y a mí me interesaba mucho conocer un australiano, lo que vivió un japonés y que compartió un alemán y, ah, igual un día voy a Berlín y te conozco. Y curiosamente los adolescentes muy diferentes, a ellos les interesa su círculo muy cercano, es una herramienta muy fácil a la hora de compartir una foto, ahora un vídeo, y ahora incluso un vídeo efímero, ¿vale? Para competir con Snapchat, Instagram tuvo que sacar Instagram Stories. Y entonces ahí es donde es curioso que incluso nosotros los mayores nos estamos metiendo ahora en Instagram Stories, porque decimos, mira, esto no tiene como para hacer una foto, pero sí que ahora acabo de hacer una Stories para decir, estoy en la Fundación Telefónica en un debate. Vamos a hacer uno, ¿no? Ya lo he hecho, mientras hablabas. Entonces, eso es lo bonito, es de ver, además, una cosa muy importante para mí, porque me dedico también al mundo del desarrollo de aplicaciones, es que el día que creas una aplicación, en general no sabes para qué va a servir la aplicación. El día que crearon Twitter, Jack Dorsey y compañía, ellos hicieron un servicio de mensajería de 140 caracteres para competir contra el precio y el coste que tenía el envío de SMS de 140 caracteres a esa época. Y el Twitter era, a esa época, para Estados Unidos era para adolescentes, que no querían pagar SMS y que querían decir, me voy a ir a la pizza, a la pizzería, tú vas a ir al cine. Y es curioso como Twitter se ha ido convirtiendo en una herramienta de información, de comunicación, desde, me acuerdo perfectamente, el día que hubo unos atentados en Mumbai, creo que eran, y lo que pasó es que estaban los primeros allí, la CNN, con Twitter. Entonces, eso fue la gran revelación de que se iba a convertir en una plataforma de comunicación. Y yo creo que Instagram, cuando lo lanzó el fundador, no sabía, ni el propio Zuckerberg, cuando empezó con su book de fotos de chicas de su universidad, no sabía que iba a tener 1.200 millones de usuarios compartiendo momentos y sus vidas en su plataforma. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero miles de preguntas ahora mismo. Vamos a hablar de números, ¿vale? La persona que tiene más seguidores en Instagram, que es, por cierto, mi red social favorita, es Selena Gómez. Sí, sí, ¿50 ha llegado ya? Ya no me acuerdo. 100 millones. Y está en 100. 100 millones de seguidores. ¿Cómo puede ser? Yo te he hablado de Selena Gómez, porque es una artista que, además, cuidamos mucho en los 40, que la ponemos mucho, pero hay otro personaje que es Justin Bieber. ¿Cómo puede ser que una persona que se da de baja de su red social, que es Instagram, por un problema sentimental, creo yo, cuando la vuelva a abrir, pone tres fotos en blanco y tenía casi un millón de likes cada foto en menos de una hora. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque es todo muy viral. El día que Justin Bieber creó su cuenta en Instagram, creo que eran dos años después de la creación de Instagram, se cayeron los servidores de Instagram. Y los fundadores de Instagram estaban en su cuartel general y dicen, ¿qué ha pasado? Que nunca se caen los servidores de Instagram. Se cayeron y se dieron cuenta que se había abierto la cuenta un tal Justin Bieber. Pero en una hora había subido una foto estando en un coche. He dicho, aquí en los atascos, la viralidad es brutal. La gente va mencionando, cuidado, mira, ya está aquí Justin, 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 Justin. Y con series de etiqueta, etc., se viraliza a una velocidad impresionante. Cuando hablábamos antes de los atentados, el día siguiente de los atentados de París, ya había, no sé si era un millón de fotos etiquetadas con Jesús Charly, ¿no? Entonces, pues eso, es cada vez más rápido la vida, cada vez más rápida. Y es un tema muy interesante que a los adolescentes les interesa a él ahora. Ni el ayer, ni el mañana. Os voy a contar un par de cosas rápidas y luego te hago una pregunta, ¿vale? Que tiene que ver con Instagram y yo creo que nos va a interesar a todos. Cuando Justin Bieber se hizo su cuenta de Twitter, o sea, tuvieron que crear un algoritmo para que no fuese tendencia número uno todo el tiempo las 24 horas del día durante meses porque todo el mundo comentaba las cosas de Justin Bieber. Entonces, tuvieron que crear un sistema para que eso cayese de alguna manera con el tiempo y que una tendencia, por ejemplo, que estaba sucediendo, por ejemplo, en España, pues se convirtiese en tendencia mundial, ¿no? Eso es solamente un apunte para que lo sepáis. Si no hubiese ese sistema de hashtags y que se fuesen cayendo, sería automáticamente número uno durante meses sin que se cayese de ahí un hashtag de a lo mejor estoy jugando al básquet, ¿no? Pero vamos a hablar de Instagram. Hay una cosa que me preocupa mucho y seguramente a los que están aquí también. ¿Qué pasa con la seguridad de Instagram? ¿Cómo se puede controlar, por ejemplo, que los chavales jóvenes no suban según qué fotos? ¿Quién puede controlar eso? ¿O quién lo controla? ¿Cómo lo puedes controlar? Sí, quiero decir, ¿hay algún filtro en el sistema de Instagram que pueda hacer que te eliminen algunas fotos que hayas subido? ¿Cómo funciona? Bueno, hay varios sistemas de detección, ¿vale? El tema de la censura en Instagram, como en todas las redes sociales, es muy peliagudo. De hecho, incluso hay artistas que retan Instagram a ver si le van a eliminar la foto. Véase Rayana, véase Madonna. Les encanta estar siempre al límite de la censura para ver si les elimina una foto. Eso hace ruido, todo el mundo lo habla. Le han eliminado otra vez una foto a Rayana o la cuentan. En Instagram, hoy con 95 millones de fotos que se suben al día, no hay sistema que pueda aguantar eso a nivel, bueno, primero a nivel manual ya imposible. Antes sí que los chicos miraban cuando recibían un email. Y ahora es sobre todo por un sistema de gente que denuncia una foto. Cuando ya recibe un community manager una denuncia, recibe 100 denuncias en muy poco tiempo, es que esa foto ya la miran manualmente y la borran. Entonces, eso es el sistema sobre todo que tienen hoy, que es de detección a través de gente que denuncia fotos. Que yo sepa, no estoy metido en el mundo del desarrollo de Facebook ni de Instagram, pero no hay hoy, que se está valorando, creo, un sistema de detección de fotos que sean censurables. Porque a lo mejor van a censurar algo pensando que hay mucha piel, hay un sistema que detecta que hay mucha piel, entonces si hay gente desnuda, pero a lo mejor te puedes equivocar. Es que he hecho una parte del torso y eso no está censurable. Entonces, eso es un tema muy espinoso en las redes sociales, pero yo diría de todas formas una cosa. Llevo seis años en esto de Instagram. Hay 500 millones de usuarios y, pues eso, 95 millones de fotos al día. Hay problemas graves, graves, de haber dicho, aquí ha habido un mobbing muy grave, un, qué sé yo, un crimen que se ha basado sobre Instagram o ha pasado por culpa de Instagram. Que yo sepa, ninguno, cero. Entonces, creo que la comunidad en sí, y eso lo entiendo también por mi comunidad, que estamos en 80 países, creo que la comunidad en sí también es la que echa a la borrega negra, como decimos, ¿no? Aquí también. Entonces, creo que cuando alguien hace mal una cosa, los demás dicen, esto no está bien hacerlo. Quiero hacerte una pregunta. Instagram, que hasta hace poquito era un poco en pañales, ahora hasta hace poco ha sido un niño pequeño, ha envejecido rápido, quiero decir, ¿en qué edad? Pon un símil humano. ¿En qué edad estaría Instagram ahora mismo? A ver, las redes sociales evolucionan cada vez más y yo creo siempre que una red social tiene un final, ¿no? Le ha pasado a MySpace, que yo he conocido, estuve, me acuerdo, en entrevistas de trabajo en MySpace, espero que aquí no haya gente de MySpace, pero yo lo veía con cierta prepotencia cuando me entrevistaron en Inglaterra, fui a una entrevista de trabajo, y les dije, ¿pero no tenéis miedo de esta pequeña red social que acaba de empezar, se llama Facebook? Porque es mucho más fácil para un grupo de música compartir sus fotos, sus vídeos. No, somos MySpace, tenemos 130 millones de usuarios. Ahí me dijeron eso. Facebook se los comió, pero rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con Instagram y qué va a pasar con Instagram y en qué momento de su vida está? Va a depender del talento de su fundador, Kevin Sistrom, y del talento también de Mark Zuckerberg, que ha tenido realmente una gran visión diciendo, Instagram lo compro, compro también a WhatsApp, ¿vale? Me hago con dos de los elementos más potentes del mundo, 20 mil millones este, y este no tanto, mil millones le costó Instagram, tampoco fue tanto. Bueno, compro estos dos porque sí Facebook veía que Facebook se estaba convirtiendo en la red social de los padres, ¿vale? En los dos últimos años antes de la compra de Instagram, Facebook se dio cuenta que los 13 a 25 años estaban cayendo un 20%, creo recordar o algo así, y dijo Facebook, está envejeciendo mi canal, mi Facebook, tengo que comprar algo joven, y compró Instagram. Y su siguiente paso es comprar Snapchat, pero Snapchat rechazó una oferta de 3 mil millones de dólares y decidió ir por su cuenta. Entonces, ¿Instagram qué tuvo que hacer? Pues ir contrando todas las competencias e intentar seguir siendo joven. Por eso, si sacan Periscope o Vine, los de Twitter, ellos sacan Facebook Live y sacan las Stories. Ahora, pues las Stories contra Snapchat está clarísimo, ¿no? ¿Qué está ganando la batalla? Entonces, yo creo que Instagram se ha adaptado muy bien al envejecimiento de una red social, y Facebook también, integrándolo tal, y es curioso, una cosa curiosa es como hay círculos que no se mezclan. Yo veo, por ejemplo, unos amigos que tienen una hija y un hijo, él se llama Javier Isabel, los niños, Javier Isabel, pues son dos mundos distintos. El padre y la madre suben un tipo de foto, y la hija y el hijo suben otro tipo de foto. Y cuando dice, oye, la foto de tus padres, ¡ay, qué aburrida la foto de mis padres! No les interesa nada y es curioso como que no se hacen ni amigos, ni se siguen, ni quieren saber nada. Como si fueran dos redes sociales diferentes. Yo creo que Instagram tiene mucho futuro, ya te he dicho que es mi red social favorita, y creo que va a tener mucha evolución, y sobre todo mirando lo que ha pasado con Instagram Stories y otras cosas. Yo creo que le tenemos que dar un aplauso a Filip González. Gracias. Gracias, Filip. Bueno, vamos rápidos, que hay muchas cosas de que hablar y debatir. A ver, os voy a presentar a Paloma Llaneza. Llaneza, sí. Que es sociedad directora en Razona Legal Tech, una abogada ampliamente conocida en el sector. Cuenta con más de 24 años de experiencia en nuevas tecnologías, internet, comunicaciones digitales y seguridad, tanto en aspectos legales como regulatorios y de políticas. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Cuéntanos un poco, yo creo que, viendo un poco tu experiencia de 24 años... No lo repitas más, que van a empezar a sumar años y... Bueno, perdona, que yo he dicho que tengo una hija de 13, ¿eh? Cuéntanos un poco, ¿cómo está ahora, en términos generales, la seguridad en las redes sociales? Fatal. Ya te puedo hacer una contestación un poco más larga, pero, bueno, las redes sociales están pensadas fundamentalmente... Vamos a ver, las redes sociales reciben ataques como cualquier otra... Por ejemplo, LinkedIn tuvo un ataque brutal en donde todos los usuarios, porque LinkedIn también es una red social, es un poco más seriota, un poco más para buscar trabajo, para contactar con headhunters, para ponerte un poco en el mundo laboral, sufrieron un ataque brutal y se llevaron todas las contraseñas y, en fin, todo el mundo estuvo en riesgo y se pudo acceder a los perfiles de la gente sin mayor problema. En la Internet oscura, pero, vamos, también en la Internet no tan oscura, se podían encontrar los ficheros con las claves de acceso y piratearle a la gente las claves. Hay que reconocer que Facebook, por poner un ejemplo, es una empresa fundamentalmente tecnológica y, por lo tanto, la seguridad es mucho más fuerte, como le pasa a Google. Son gente que se ha gastado bastante dinero en la seguridad, pero no pierdo la esperanza de que en algún momento les ataquen y entonces tengamos el gran armagedón de los datos, que es como el gran terremoto de Japón, que se sabe qué va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Tengo una pregunta. ¿Por qué, a pesar de conocer los riesgos de las redes, los chavales quieren compartir su vida privada sin seguridad? ¿Por qué pasa eso? Pues porque estamos en un estado de adolescencia en el uso de redes sociales. Me da lo mismo que lo use un chico de 17 años que lo use su padre de 40. Es que yo voy a hacer las mismas, cometer los mismos errores y tomar las mismas malas decisiones a gente joven que a gente de mediana edad. Yo creo que hay una cuestión que es que hay que estar porque te socializas a través de la red social. Entonces, si no estás, desapareces. Yo tuve Facebook en su momento, me aburría que me mataba, yo soy la típica early adopter, me apunto, veo si me gusta y me voy. Entonces, de Facebook me fui, lo tengo para que no me ciberocupe en el nombre. No he usado nunca Instagram porque resulta que los privilegios de acceso que toma de mi teléfono móvil son tan brutales que no me compensa el filtro Valencia para los problemas de seguridad que me genera. Y sí que soy twitera y asumo las consecuencias de Twitter. Y aún así, siendo consciente, yo he metido la pata gravemente en Twitter. Y yo creo que hay poca gente que no haya metido la pata en alguna red social, que no haya subido una foto que no debía, que no haya mentido a un novio, a un jefe diciéndole que estaba en un sitio y se ha sacado una foto con unas gambas estando en otro. Es decir, yo creo que todo el mundo comete esos errores y yo creo que la gran diferencia que hay es que la gente joven tiene todavía mucho recorrido por delante, muchos años por delante, para buscar trabajo, para buscar pareja, para socializarse. Y yo creo que las redes no perdonan, todo lo que está en Internet se queda en Internet y el problema es que si creen que sus pares, que la gente de su edad va a ser más generoso con sus delicades de juventud que sus padres, están muy equivocados. Ahora que has hecho lo de Instagram, venga, vamos a abrir otro melón, que me gusta a mí esto. Ya sé, ya me he puesto en contra del fondo norte Instagramero, ya me ha quedado claro. Vale, una cosa, por ejemplo, a ti, por lo que... A ti también es Instagramero. Por lo que has dejado entrever, ¿te molesta que, por ejemplo, Instagram te pida según qué datos para poder estar en esa red social, que además ahora funciona a través de Facebook? No me molesta, yo lo que hago es un análisis de riesgos, es decir, que creo que es lo que hay que hacer cuando uno usa una red social o usa cualquier tecnología. ¿Qué me da? Y a cambio, ¿qué pago para que me lo dé? Y decidir si me compenso o no. Entonces, Instagram lo compraron por mil millones de dólares, no por su tecnología, que es una cosa bastante normalita, sino pagaron por usuario. Cuando Facebook compró WhatsApp, compró a 19 dólares el usuario, una compañía que no llega ni a la consideración de pyme mediana de este país porque tenía 50 trabajadores. Compraron usuarios. Cuando tú compras usuarios, estás comprando su información y no la compras por casualidad, la compras porque la quieres mezclar con la tuya. O sea, qué poderoso es tener todas las redes de cualquier persona, sus amigos, sus deseos, sus arrepentimientos en Facebook, más sus conversaciones privadas en WhatsApp, más su geoposicionamiento con Instagram. Aparte que Instagram no solo accede a tu teléfono, accede al micrófono y lo puede activar de manera remota, etcétera, etcétera, sino que además te snifa el tráfico. Entonces, yo francamente no me compensa por el filtro Valencia y como no suelo fotografiar lo que como, a diferencia tuya, pues tampoco le veo mucho valor. Yo sí, pero lo voy a seguir haciendo. Y me parece fantástico, pero que se pasa lo que te arriesgas. Esto es así. Entonces, yo tomo una decisión y yo creo que lo que tiene que hacer todo el mundo es tomar la decisión y darse cuenta que cuando te prestan un servicio tan potente, tan caro de prestar de manera gratuita, algo se tiene que llevar a cambio. Vale, voy a leer algo que he encontrado en la prensa y que además hemos comentado en la radio, en Andaya, hace muy poquito. Recientemente conocimos la noticia de un chaval de 12 años que generó, sin saberlo, una deuda de 100.000 euros con Google a través de AdWords. Según el estudio, los jóvenes aceptan las condiciones de los servicios digitales sin leerlos. Pero eso, ¿qué riesgo se entraña de forma inconsciente en términos legales para el usuario? Bueno, te voy a hacer una confesión ahora que estamos así en petit comité. En realidad, los abogados hacemos esas condiciones legales que no hay cristiano que se las lea. A propósito, para que la gente no se las lea. Para que aceptes directamente sin leerlos. Vamos a ver, los clientes, y en general no te piden hazme unas condiciones user-friendly, no se lo expliques, no. Tú haces tu tochazo, lo colocas ahí, le pones los tics que le tengas que poner a sabiendas de que todo el mundo va a dar a aceptar sin leérselo y adelante. Esto que estoy diciendo que es de un gran cinismo es la realidad. Y además es que hay varios estudios de varias universidades americanas que han dejado claro que el aceptar de las condiciones generales nadie le da link a ver esas condiciones generales. Es decir, no ya que se las lea, no ya que se las guarde. Yo a veces tengo cargo de conciencia y me las mando por correo electrónico para lérmelas después o por lo menos para coleccionarlas. Pero lo cierto es que nadie se lo lea. Hay un estudio de Stanford que deja claro que nadie hace link en la política de privacidad, nadie hace link en las condiciones de uso. Y las aceptan. Lo que demuestra que son ineficientes para proteger a todo el mundo. Y que hay que buscar otros métodos para proteger a los usuarios que estén basados, hay muchas propuestas en Estados Unidos, que estén basados en unas buenas prácticas generales de las empresas que eviten las cláusulas abusivas que tienen prácticamente todos o todos estos servicios. Vale, pero entonces, perdóname, pero ahí el problema está en las empresas que ponen esas condiciones de uso entonces, ¿no? Pues efectivamente. Es decir, tú lo que Internet está regulado por contratos privados. O sea, estamos fuera de las administraciones, de la intervención de los gobiernos. Tú llegas y dices, acepto las condiciones de Instagram, acepto las condiciones de Facebook. De hecho, una vez hicimos una prueba de poner una de las condiciones y ceder a su hijo primogénito a esta empresa tan pronto nazca. La gente le dio igual a aceptar y no sé cuántos hijos primogénitos tenemos que pasar a recoger. Porque, vamos, o sea, puedes poner cualquier tontería que la gente va a seguir diciendo que sí. Tú tienes un contrato. La situación en España, en Europa, es que las cláusulas abusivas se pueden anular judicialmente. En Estados Unidos, no. Vale, entonces, se me ocurre otra idea. Otra pregunta, además. Imagínate que ese chaval ha dado... Pobrecito, me da más pena el chico ese de los 100.000 euros. Es que son 100.000 euros. Bueno, y viste el vídeo, que pobrecito mío. Claro. Entonces, imagínate que ese chaval le ha dado a aceptar las condiciones de uso de esa red, ¿vale? Existen herramientas legales para defender a ese chaval que de forma involuntaria, entre comillas, claro, porque le ha dado él, quiero decir, que él ha aceptado, pero de forma involuntaria a él, porque ha estado mirando las condiciones de uso y ha visto un tochazo increíble y ha dicho, pues yo lo voy a aceptar. Como hacemos todos... Bueno, ni las vería, porque normalmente están en un link que nadie... ¿Hay alguna forma legal de que, por ejemplo, los padres vayan a un juicio y tengan alguna posibilidad de ganar? ¿Por qué te crees que Google ha sido tan majo que ha dicho que no le van a cobrar los 100.000 euros? Lo ha dicho fundamentalmente porque nuestro Código Civil dice que los menores de 18 años no tienen capacidad para contratar. Por lo tanto, ese niño no tenía capacidad para aceptar ese acuerdo y, por lo tanto, ese acuerdo es nulo y, por lo tanto, no le pueden cobrar 100.000 euros. Y por eso Google ha dicho que no se lo va a cobrar, aparte del problema reputacional que se ha generado alrededor de la situación del chaval. Ahora bien, si ese chaval hubiera tenido 18 años al dar a aceptar, probablemente nos tendríamos que meternos en un pleito para anular las condiciones y probablemente tendríamos un problema porque Google tiene su sede social en Mountain View, California. Entonces, vale, resumiendo, tú imagínate que... Me quieres pillar, sea como sea, porque no soy Instagram, pero algo... Claro, estamos aquí para eso porque seguramente mucha gente tiene muchas preguntas. Quiero decir, yo tengo... Imagínate que yo ahora mismo tengo 15 años. Imagínatelo. Pero solamente por un momento, ¿vale? Que tenga 15 años, yo le doy a aceptar las condiciones y sabiendo que, por ejemplo, Google ha desestimado que esa persona, por ejemplo, en el caso de este chico, le ha dado involuntariamente a aceptar las condiciones, esa empresa ya sabe perfectamente que si vuelve a aparecer otro caso con un menor de edad, va a volver a pasar lo mismo porque si hay un precedente... De hecho, uno de los grandes problemas, ayer había una noticia muy graciosa que en Gran Bretaña quiere establecer un identificador único, un número para cada ciudadano británico mayor de 18 años para poder identificar a los usuarios del porno, que es una cosa muy graciosa porque para que puedan entrar a las páginas de porno y distinguir entre los usuarios que son mayores de edad y los que son menores de edad, los menores no dejarles entrar y los mayores dejarles entrar. Uno de los grandes problemas, pero esto tiene 30 años de antigüedad, las grandes discusiones es cómo de una manera rápida y eficiente distinguimos las mayores de los menores de edad en general, en los contratos, en la compra por internet o incluso en este tipo. Y la verdad es que las compañías asumen que el que entra con una tarjeta de crédito o con una cuenta corriente es porque es su titular y este chico tenía una cuenta corriente la que le abrió los padres para los ahorrillos y tal y tiraron por ahí y punto. ¿Pero eso va a pasar solamente cuando hayan incurrido en un gasto económico o por ejemplo tú imagínate que, pues eso, volvemos otra vez al mismo punto, ¿vale? Le doy involuntariamente a aceptar las condiciones y... ¿Ivoluntariamente quieres decir que se te resbala el codo o que no te las has leído? No, que no las he leído que como todo el mundo... Que no es lo mismo. Como todo el mundo... Se me ha caído, me he caído encima. No las leo, le doy a aceptar y resulta que veo, por ejemplo, que han subido una foto. ¿Puedo recurrir para quitar, por ejemplo, una foto de una red social o no? Bueno, habría que mirar las políticas de abuso de la red social. Hay algunas que son más sensibles que otras en la retirada de determinadas imágenes. Ya te digo que Twitter es muy complicado, Twitter es más durillo, pero yo siempre te diría una cosa, nunca te vayas... O sea, si quieres retirar algo de una red social, lo mejor es decir que ha habido una infracción de derechos de propiedad intelectual. Te lo quitan en 30 segundos. Como digas que es que sale un menor al que están pegando, entonces ya te tienes que poner a pegarte con ellos. Vale, apuntarlo todo porque eso sí que nos interesa. Esto es un truqui que tal, decir que hay un atentado de propiedad intelectual y en 30 segundos lo han quitado. Vale, luego hacemos ronda de preguntas que además hay bastante tiempo creo y quiero que le demos un aplauso a Paloma Yaneza, por favor. Gracias. Y ahora pues os voy a presentar a otra persona, Nuria Pizarro, casado, por favor, un aplauso para ella. Nuria, explícanos, antes estábamos hablando ahí en la parte de atrás y precisamente hablando un poco de todo esto me ha comentado una situación lógica que se había dado con, por ejemplo, con el caso del chico este que tenía que pagar 100.000 euros y tú me habías comentado ahí detrás que estabais preparando una especie como de herramienta, ¿no? ¿Era eso? Bueno, más o menos. Me explica lo tú si quieres, pero una especie de herramienta que podemos utilizar en casos como ese, ¿no? Si quieres explicarlo. Bueno, existen, bueno, desde Telefónica tenemos unas herramientas de controles parentales y últimamente, bueno, hemos sacado un acuerdo con Zurich y Telefónica Seguros como una solución del mercado que protege el entorno de la familia digital, por decirlo de alguna manera. En los controles parentales como Vistar Protege sí que tienes unos determinados servicios, por ejemplo, el control de aplicaciones en el que puedes decir qué tipo de aplicaciones pueden tus hijos acceder o no. También incluso la geolocalización, incluso sistemas de alarma en caso de que tú no encuentres a tu hijo y no sepas dónde está. Tiene varias funcionalidades y creo que es un producto en el que las familias se pueden sentir un poco más seguras, sobre todo para niños menores, no tanto a lo mejor para 17 o 16 años, pero sí para niños ya de 10 y 8 años que están utilizando ya Internet y Smartphone y tabletas de una manera cada vez más joven e incluso con niños ya de 7 y 8 años están pidiendo en sus reyes un teléfono móvil. Entonces, este tipo de herramientas le permite a las familias poder tener ese control que ahora no estamos teniendo. En el caso de la aplicación que comentabas de Google, con Vistar Protege, por ejemplo, sí podía haberse enterado a la familia de que el niño estaba dando clic a una aplicación en la que se le está cobrando una determinada cantidad. Es como tener una tarjeta de crédito cuando tú haces una compra que a lo mejor supera un límite de una cantidad, te envían un mensaje para que tú sepas que estás haciendo una compra con esa tarjeta. Sí, bueno, eso sería otro tipo de... No estaría dentro a lo mejor de Vistar Protege, pero sí con el acuerdo que tenemos con Zurich y Telefónica Seguros, que es un seguro que tú pagas anualmente y te da unas determinadas opciones aparte de defensa jurídica, en el caso de que tengas que... No sé si contra Google tendríamos mucho éxito, pero sí que te da una serie de servicios que te protegen ante este tipo de situaciones. Bueno, la idea de estar permanentemente conectados, sobre todo los chavales en redes, en cualquier lugar, eso era impensable hace unos cuantos años. Podemos hablar de que cada vez que abrimos el teléfono nuestra vida es más digital y otra pregunta que se me acaba de ocurrir cuando estabas hablando de eso. ¿A qué edad crees tú que un chaval debe tener un móvil? Ojo, pues eso es muy subjetivo, ¿eh? ¿A qué edad creo yo? Yo tengo una niña de 14 años también. ¿Tiene móvil? Sí, por supuesto. ¿Desde qué edad tenía móvil? Mi hija tiene móvil, bueno, es que ha estado castigada durante un año sin móvil. Tiene móvil desde los 12 años. ¿Desde los 12? Sí. Bueno, a mí me gusta llamarlo hogar digital. Cada vez más, bueno, los niños y los jóvenes están creciendo y nacen ya en un entorno completamente digital con un montón de dispositivos interconectados, no solamente hablamos de móviles, de tabletas, sino ya de televisión, de Smart TV, de incluso electrodomésticos, en fin, en un entorno, pero no me gusta hablar tampoco de riesgos, porque no quiero decir que es muy catastrofista el discurso, pero somos conscientes de que existen amenazas y riesgos, pero también de que existen un montón de oportunidades que además los jóvenes no están aprovechando. Un poco el rol que tenemos en Telefónica con los menores es el buen uso de Internet por los niños y de los jóvenes, el que maximicen tienen esas oportunidades que a veces no son ni siquiera conscientes y también darles las herramientas suficientes a las familias, que hablabas de educación, por ejemplo, para que puedan, nosotros recibimos dentro de familia digital, recibimos muchísimas preguntas de padres que sus hijos les hablan de determinados conceptos, de determinadas palabras que ellos desconocen, entonces es muy interactiva, intentamos no formarles, pero sí darles todas las herramientas para que puedan conocer este mundo tan digital y este elefante por cacharrería que hemos entrado y que a veces estamos en esa brecha digital y que intentamos conectarnos, como yo por ejemplo soy amiga de mi hija en Instagram, no le gusta nada, a mí me encanta porque así de vez en cuando también vigilo quiénes son sus amigos, yo no entiendo cómo puede tener, una vez le hice eliminar como 200 amigos porque decía ¿cómo puedes tener 1.500 amigos? No conoces a tanta gente, no me lo creo, efectivamente no los conocí a todos y lo que sí intentamos también a través y gracias también a Fundación Telefónica es hacer talleres presenciales con las familias y con los niños, que los padres y los niños trabajen por ejemplo con Instagram, que utilicen Instagram no solamente para colgarse besitos y morritos, sino que también utilicen Instagram como una red para colgar fotos artísticas, para colgar momentos muy especiales y que no solamente sean ese momento de postureo, no sé quién no había comentado que habían dicho que Instagram era el postureo. Bueno, pues todo ese tipo de herramientas son las que intentamos desde Telefónica dar a través de Familia Digital porque creemos que somos un poco responsables como una empresa de telecomunicación, una empresa de tecnología de la información y de la comunicación darles esas herramientas a los padres, no solamente darles la red sino también esas herramientas. Hablamos un poquito del papel proactivo de Telefónica en la denuncia de contenidos inadecuados, ¿cómo se puede controlar eso? Bueno, el tema de contenidos inadecuados, nosotros siempre trabajamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente con la Guardia Civil. Dentro de nuestra página comercial tenemos un link que da directamente a una página de denuncias de la Guardia Civil. Intentamos que el formato sea lo más simple posible para que todas las personas que vean un contenido inadecuado puedan denunciar de una manera fácil, eficaz, rápida y sobre todo es anónima y por supuesto siempre trabajamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todos los países. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y sé que hay muchas preguntas en las redes sociales así que le vamos a dar un aplauso a Nuria Pizarro, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien para abrir la ronda de preguntas que yo supongo que habrán bastantes, ¿sí os parece? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo directamente sin que tengamos que leerlo con el hashtag que tenemos en funcionamiento? Allí, hay un señor que quiere preguntar algo. ¿Cómo se llama? Si le podemos dar un poquito de micro, por favor, para que podamos oírlo. A lo mejor está cerrado. No, vamos a probarlo. A ver si está abierto el micrófono. Ahora sí. ¿Su nombre, perdón? Mi nombre es Santiago. ¿Santiago? Y bueno, llevo bastante tiempo intentando ver que realmente las redes sociales es algo nuevo, que me den algo nuevo, 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 pero nuevo de verdad. Estoy aquí y no. La red social es lo que antiguamente era el puro y duro cotilleo. Claro, se iban pasando de unos a otros de boca en boca las cosas, lo que ocurría en el barrio, lo que ocurría con mi primo, con la vecina de arriba o de abajo. Santiago, ¿usted tiene redes sociales? Sí, 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 sí. ¿Qué maneja? ¿WhatsApp? WhatsApp, Facebook, estoy intentando ahora también con Twitter. ¿Twitter? No entro mucho, ni me pongo ahí porque eso precisamente, ¿no? Porque no me da, no me da así como mucho nuevo, lo del postureo. No había mayor postureo que venir de aquí al centro, te comprabas una blusa o unos pantalones nuevos, te ibas por la avenida de la Albufera o por Bravo Murillo y todo el mundo decía, joder, se ha comprado esto en la Gran Vía. Santiago, quiero hacerle una pregunta, ¿usted ve las noticias en televisión o tiene Twitter usted? Sí, tengo Twitter. ¿Usted se informa en Twitter? Recibo, me informo en Twitter, me informo en el periódico de papel, me informo en televisión, yo soy un mayor. Pues entonces, no solamente es cotilleo, porque también es información, ¿no? También es información. ¿Qué es la información? Lo que me cuentan, lo que me cuenta mi vecino, lo que me cuentas tú, usted, perdón, vosotros. Bueno, ahí discrepo un poquito, ¿eh? Porque en Twitter está la información, en los atentados, lo hemos comentado aquí, estaba la información en 30 segundos en Twitter. Es la rapidez, es la rapidez, lo que es la red social, lo que es realmente es esto, el aparato. Esto si nos permite tener eso en 30 segundos, en nada, tener toda la información del mundo aquí. Vale, una valoración entre 0 y 10 de las redes sociales. ¿Qué nota le pondría a usted? 9. ¿Un? 9. Entonces estamos todos de acuerdo. A mí me parece perfecto lo del móvil a los chavales. ¿Qué móvil? ¿Qué tipo de móvil? ¿Un smartphone? Bueno, ya se están poniendo en práctica. O algo que tenga un GPS para saber dónde están en cualquier momento. Sí, es verdad. Porque, claro, yo antes decía a mi padre, me voy a clase que tengo un examen. Llegaba a casa y decía, oye, ¿te han visto en los billares? Claro, yo decía, yo no estoy en los billares. Yo ahora me voy al, no voy a clase, por supuesto que si estudiase, no voy a clase, me voy a ver un partido de fútbol, el de al lado, se hace un selfie, yo salgo allí y no sé el por qué, aparece en la red social y mi padre o mi madre lo abre. Bueno, pues yo me quedo con la nota del 9 en las redes sociales, así que un aplauso para Santiago, por favor. Eso es lo que importa. Gracias, Santiago. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Directa? ¿Tenéis preguntas? Por favor, ¿tenéis preguntas? Vale. Vale, primero vamos allí arriba. Y si quieres hacer una pregunta directamente a cualquiera de los que están en esta mesa, pues. Sí, hola, mi nombre es Juan Pedro y a mí me ha llamado mucho la atención el hincapié que se ha hecho en el tema de que los jóvenes aceptan las cláusulas o políticas de privacidad sin leer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y los mayores lo hacemos? O sea, yo hablo por mí, pero ya no solo con las redes sociales, cuando yo he firmado una tarjeta de crédito, la misma hipoteca, o sea, me he puesto a leer más o menos y como bien ha comentado, no recuerdo, Paloma, Paloma, ¿no? Y yo mi problema con las cláusulas jurídicas y las políticas de privacidad es que muchas veces cuando me pongo a leer me entra como una angustia de decir, Dios santo, ¿qué quieren decir? Nada bueno. Una mujer. Bueno, vamos a ver, yo me estoy poniendo como mala porque no hay nada mejor que, yo creo que chistes de abogados hay en todo el mundo poniéndonos como lo peor de la sociedad. Lo cierto es que en general hay un déficit en esta sociedad y en todas las sociedades en cuanto a la cultura legal y la cultura económica. Yo creo que no es de recibo que tú no te hayas leído tu hipoteca o que no le hayas pedido al señor notario que te la lea. Comprendo que es un tochazo pero hay que leérselo. la decisión más importante de compra de tu vida y no te lees las condiciones legales. Es decir, comprendo que no lo podemos sencillo. También es cierto que para que sean precisas por ejemplo una hipoteca es necesario redactarlo de una manera determinada. Dicho esto, los jóvenes leen tampoco las condiciones legales como los adultos. O sea, todos los estudios que se han hecho en Estados Unidos demuestran que además generan una sensación de protección falsa que es lo que más preocupa en estos momentos. Es decir, el hecho de que existan unas cláusulas legales de protección de privacidad hay mucha gente que piensa que están redactadas para proteger su privacidad. Hay una especie como de confianza en que bueno si esta página las tiene es que protege mi privacidad. Al contrario, en realidad esas cláusulas están pensadas para establecer todos aquellos supuestos en los que yo puedo usar tus datos, puedo hacer tus datos, puedo hacer big data, puedo hacer minería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay un consenso sobre todo en Estados Unidos, en Europa no, que se sigue basando fundamentalmente en la existencia del consentimiento por escrito y tal y el nuevo reglamento de protección de datos va en esa línea, pero yo creo que hay un consenso en que debemos buscar otras maneras para proteger a los usuarios con políticas más claras. De hecho, Apple, aunque por aquí en Twitter han dicho que te tendrías que tirar tres años leyendo las cláusulas de Apple, lo cierto es que Apple ha hecho un esfuerzo por redactar sus políticas de una manera más sencilla, hay que leérselas en todo caso, pero en general yo creo que tenemos una asignatura pendiente ahí en donde se permita proteger a la gente haciendo que se pueda leer algo que sea comprensible, que no, comprendo que no está sencilla la cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿Aquí? Buenas, mi nombre es Chema y la pregunta era para Mari Carmen, creo que era, de la universidad. Era sobre un poquito de spoiler sobre el estudio, era un poquito simplemente la metodología y más o menos muestra el tiempo que habéis tardado y que, bueno, un poquito de información de la metodología del estudio en sí, no solamente conclusiones que me han parecido muy interesantes. Bueno, esa parte quizás sea un poco más aburrida para la audiencia que tenemos, pero ningún problema. Nosotros hemos tenido la suerte en este estudio de poder combinar técnicas cualitativas y cuantitativas. Entonces, bueno, hemos podido hacer tanto grupo de discusión, que hicimos dos, como hemos comentado, como he comentado antes, hicimos también entrevista a expertos e hicimos un cuestionario que repartimos a más de 500 jóvenes. Eso respecta a la metodología. Podría entrar en más detalles, pero creo que aburre, que esta parte aburre. Pero sí que es cierto que hemos podido, es decir, estamos bastante satisfechos con este trabajo porque normalmente en ciencias sociales, en humanidades, hoy en día es difícil conseguir esa triangulación por cuestiones de tiempo, por cuestiones de financiación, pero ciertamente estamos muy satisfechos con este trabajo por la metodología que hemos podido combinar, tanto cuantitativa como cualitativa. Bueno, hay buenas noticias, somos Trending Topic en Madrid, con el hashtag podéis utilizarlo para lanzar preguntas, así que felicidades a los que estáis aquí como ponentes, porque eso es que llama mucho la atención. Y yo, Maricarmen García Galera, quiero hacerte una pregunta. Voy a trasladar una conclusión de Marta Vargas Jiménez a través de las redes sociales, a través de Twitter, dice en redes sociales hay amenazas y riesgos pero también oportunidades para los jóvenes que no están aprovechando. Vale, vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. Lo que preguntaban por ahí arriba era precisamente hay una parte mala, un poco de cuidado con los riesgos, las condiciones y todo eso, pero también hay una parte buena. Quiero decir, yo me lo voy a llevar a mi campo, en la radio en los 40 por la mañana tenemos comunicación vía radio, pero es que te puedo prometer que estamos haciendo vídeos subiendo hashtags, hemos hecho trending topics mundiales con invitados y se tienen que utilizar bien las redes sociales para llegar a un buen puerto. Quiero decir, ¿por qué los jóvenes a lo mejor no están utilizando las redes sociales para aprovecharse de eso? Es que yo creo que en general se están utilizando bien. Lo que pasa, el problema es que lo que es noticia es cuando se utiliza mal y como aparecen muchas las noticias parece que son muchos los que utilizan más las redes sociales porque claro, lo que es noticia es cuando hay algún tipo de abuso, de ciberacoso, etcétera, pero eso no quiere decir que la inmensa mayoría lo utilice bien. Entonces, yo creo que las redes sociales cada vez más, es cierto, por eso que hemos dicho que al principio entramos como elefante en cacharrería, cada vez más existe esa conciencia de las oportunidades que hay en las redes y sobre todo, como dices, de cara a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué existe el riesgo? Existe, pues también cuando conducimos o cuando se bebe o cuando comemos y comemos mucho y comemos mal, es decir, el riesgo existe en la vida y puede existir en las redes, pero lo cierto es que es un mundo de oportunidades y que en líneas generales los jóvenes en general saben cómo utilizarlas, que luego hay problemas y los hay porque en la vida los hay. Pero en general es un mundo de oportunidades que ellos conocen. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O sigo mirando en redes sociales, allí, por favor. Bueno, de todos los temas que se han tratado, a mí una de las cosas que me preocupa a nivel redes sociales sobre todo es la forma en cómo nosotros cambiamos la forma de relacionarnos con otros y de comunicarnos. Aquí tenemos una universidad, una profesora, docente de comunicación, telefónica como empresa de comunicaciones y obviamente herramientas que llegan a nuestra vida como una vía de comunicarnos pero que a la vez nos aíslan. Entonces, no se ha hablado del tema pero sí que a mí me considero joven, no soy de las más jóvenes, pero sí me preocupa el cómo va a evolucionar la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Habláis de si lo vives lo compartes, es real lo que se vive en las redes sociales, es una realidad virtual, quizás hacemos en redes o decimos en redes lo que no nos atrevemos a decir o hacer en nuestra vida diaria y creo que es de cara a la educación de los jóvenes, de los niños y tal, es algo que a mí, a mí me preocupa y bueno, quería conocer un poquito cuál era vuestra opinión desde las diferentes áreas que vosotros tocáis cómo valoráis este tema y por qué nos importa más relacionarnos con desconocidos frente a nuestro entorno conocido y eso va en aumento. Vale, voy a leer precisamente un tuit que tenía guardado aquí para leer y que además me va como anillo al dedo, lo envía Víctor arroba Don Vito 2020 y dícete solamente con el hashtag de hoy. Si enseñamos a los chavales a no hablar con desconocidos por la calle, ¿por qué lo enseñan todo en el entorno virtual? Filip, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los chavales jóvenes enseñan todo en Instagram? ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo primero es porque están, como decía antes, enseñándole en principio a su círculo más cercano. Otra cosa es que lo pueda ver más gente. ¿Vale? Yo creo que esa es la primera de las explicaciones. pero intento hacer un símil entre mi vida de cuando yo era adolescente y la adolescente de hoy, que no la he vivido pero me la imagino un poco con lo que tienen como herramienta. Yo en esa época hacía algo que podía ser pues una asamia o había hecho algo bien, se enteraban dos o tres. A lo mejor eras en el instituto eras o el mejor de la clase o el malote. Básicamente esos eran los dos. Y después había el que dibujaba bien, el que no sé qué, pero realmente vamos a decir que tu currículum lo sabían cuatro o cinco, diez, venga, cuarenta en un instituto como mucho. Hoy con estas nuevas herramientas te vas constituyendo un currículum a diario que no es solo de estudios sino es de lo que sabes hacer, si sabes bailar, si tienes una moto, si tu novia es guapa, si a veces te arriesgas a hacer cosas y sabes que vas a tocar a mucho más audiencia. Y creo que a los jóvenes de hoy es un poco eso, más las referencias estos del Rubius y de unos cuantos más que dices yo en muy poco tiempo mañana podría ser alguien. el éxito hoy ya no es tanto voy a conseguir a lo mejor ser director general de una empresa que antes era eso sino quiero tener dos millones de followers porque eso quiere decir que tendré influencia y hoy es verdad que la influencia es una de las cosas más importantes en el mundo lo que se valora más que tu puesto de trabajo es la influencia en lo que dices y lo que vas a mover como gente a través de lo que dices. Había un estudio que apareció ¿me escucháis? Había un estudio que apareció hace cosa de un año y decía que el 75% 75% yo creo que es muy elevado de los jóvenes de este país querían ser o cocineros o DJs o influencers pues sí es verdad o bloguera de moda también está por ahí por ahí ¿queréis comentar? sí ¿queréis contestarle por favor? sí a ver nosotros lo que hemos observado es que las relaciones sociales en los jóvenes a través de las redes sociales es una prolongación de las relaciones sociales offline es decir lo que ocurre online en cuanto a las relaciones sociales que tú decías son las nuevas formas pues es que simplemente lo que ellos nos dicen es que es una prolongación de sus relaciones sociales en la vida real ¿no? entonces es un medio más que les sirve para seguir conectados con ellos en todo momento pensando en esto y también volviendo un poco atrás yo recuerdo cuando yo era joven que llegábamos a casa y teníamos el teléfono ¿verdad? y entonces mi padre decía pero si acabáis de dejar a los amigos ahí en la esquina ¿cómo volvéis ahora a llamarles por teléfono? pues esto un poco ocurre lo mismo dejas a los amigos en la esquina y es que no los has dejado porque sigues con ellos vía WhatsApp estoy aquí estoy llegando ¿qué tal estás? entonces la comunicación es continua con ellos eso es lo que ha aportado las redes sociales no es que sea algo nuevo que también lo es pero sí que es cierto que lo que ayuda sobre todo es a prolongar lo que son las relaciones sociales en la vida real vaya ¿alguien quiere contestarle? sí yo como soy la gruñona la troll que solo habla de riesgos y no habla de las oportunidades yo creo que el postureo en redes sociales es igual que el postureo que había hace 20 años yo recuerdo ir en un viaje donde estábamos todos aburridos como más sopas y había un tipo sacándose fotos de todo tipo y luego nos enseñó las fotos al cabo de tres meses merendando en su casa y parecía que habíamos pasado un viaje fascinante o sea y fue el viaje más aburrido de mi existencia y el del resto de la gente que estaba allí esa gente que te enseña vídeos que antes te enseñaban los vídeos de las bodas o de los viajes y luego se habían pasado un viaje horroroso es decir yo creo que yo creo que hay una hay una proyección del yo de cómo soy de verdad y cómo me gustaría ser y cómo me gustaría mostrarme y en ese sentido en ese sentido las redes sociales no han hecho más que tener un efecto multiplicador antes solo aguantamos el tostón de las fotos los cuatro que vamos a brindar y ahora lo aguantan pues los seguidores que tengas y yo a veces veo la vida fascinante que tiene la gente a la que sigo en Twitter un sábado por la tarde y digo Dios mío llevo una vida miserable porque estoy aquí con la mantita viéndome viéndome yo que sé juego de tronos no pero narcos efectivamente no sé cualquier cosa horrenda entonces lo que sí me gustaría distinguir es que mientras tú proyectas un yo que te imaginas el yo que tú quieres ser yo creo que es el yo del postureo ¿vale? lo que te tiene que quedar muy claro es que la red social sabe perfectamente quién eres o sea puedes engañar a tus seguidores pero a Facebook seguro que no le engañas ¿sí? seguro yo desde la parte como comentábamos de educación y de formación y de dar todas las herramientas está claro que a los chavales cuando hemos hecho talleres con ellos y con las familias lo que les intentamos también es enseñar que no por tener muchísimo más seguidores vas a ser mejor y que a veces esos seguidores no son los que realmente tú crees y sobre todo hablamos cuando son niños muy pequeños cuando estamos hablando de niños entre 8 y 14 años donde afectan a veces a cualquier persona con tal de tener muchos seguidores y muchos likes en Instagram o en cualquier otra red social entonces intentas descubrirles que existe ese riesgo yo me voy a poner un poquito de tu parte y que en lugar de darle tanto de darle tantos likes o incluso aceptar a gente que no conoce personalmente pues que puede utilizar esa tecnología esa tecnología de otra manera que a lo mejor incluso tendría mucho más seguidores ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es el momento de lanzar preguntas Yo quería comentar una cosa y después tenemos una pregunta allí Sí Es una locura cómo ha cambiado esto de ¿Me oís? Yo lo que sí me he dado cuenta de algo es el nivel de la censura lo que ha caído cuando comentabas de compartir cualquier cosa con la gente ¿No? el nivel de censura de la gente Yo llevo ya 15 años en internet parece que soy más joven pero llevo mucho tiempo y me acuerdo cuando se montaron las primeras redes sociales de ligoteo en esa época solo en PC el Mithic el Match y todos estos Yo trabajaba en esa época en una web y teníamos algunos acuerdos con Mithic y Match etc. Y me acuerdo de esa época pues veíamos las fotos de la gente que compartía fotos para conocer a otra gente y las fotos eran relativamente sobrias no sé cómo decirlo elegantes ¿Vale? Tanto de chicas como de chicos con la irrupción del Instagram y del Snapchat donde las chicas cada vez más se atreven más al selfie con el escote cada vez el bañador estoy en la playa bueno de la playa se ve muy poco ¿vale? en general es verdad esa es una foto más vista me right now tal así y que se ve la tripa y las piernas y tal y ahora cuando veo y estudio también me interesa mucho todas esas tendencias como están evolucionando me he dado cuenta que estos últimos años redes sociales ahora Tinder y tal ¿cómo que ir vestido y tal? ¿para qué? las chicas ponen fotos en la playa siete fotos en la playa y los chicos ahí tal en su habitación musculitos y tal entonces quiero decir que incluso el nivel el tipo de contenidos que antes no nos atrevíamos porque esto es un poco personal no nos atrevíamos ni a compartirlo en nuestro Facebook hoy pero incluso ahí es lo que da un poco de miedo yo si fuese padre de familia me daría mucho medio que hay muchas chicas que no pues no adultas que están en Instagram y sí en Bañador tal y cual pero lo que digo que no he oído hasta ahora ningún caso así de que haya salido de este tipo de actuaciones y esperemos y esperemos que nos salga voy a leer un tweet rápido y nos vamos a ir a una pregunta allí me ha hecho mucha gracia Tito Rafa que dice no me compensa entre comillas no me compensa el filtro Valencia para los problemas de seguridad que me generan todo lo contrario que a Rita Barbera vamos a vamos a ir a esa pregunta que tenemos creo que hay un micrófono por ahí abajo podemos ir hasta allí vamos a ver si ahí ahí va ir pensando en alguna pregunta porque así podemos abrir un poco el campo tenemos creo unos 30 minutos aproximadamente y estaría bien que aprovechéis ahora este momento que los tenemos aquí a ellos bueno mi pregunta era para Filipe y bueno de alguna forma también muy general en base a lo que estabas explicando la política de privacidad también y de censura de alguna forma de Instagram sobre los contenidos de alguna forma sexuales y violentos si bien es cierto que Instagram de alguna forma sí es más rígido respecto a esa postura pero hay otras redes sociales como por ejemplo Facebook de alguna forma que da más paso a la información y a la actualidad o Twitter incluso que no tienen esa misma política de privacidad por ejemplo Facebook si es cierto que no le importa que usuarios publiquen contenidos violentos en cambio sexuales sí y Twitter en cambio no tiene la misma política de privacidad y si es más tanto contenidos violentos como sexuales no tiene esa misma línea Instagram si es más rígido porque lo notas respecto a las fotografías pero de alguna forma la pregunta era si cabe concebir una política de privacidad y censura más o menos global entre las diferentes redes sociales o si bien es cierto que se va a mantener cada red social tiene la suya y en base también al hecho de que alguna red social hoy en día compra otra red social y de alguna forma no se adopta esa misma política de privacidad y de censura el tema no me gustaría ser el que hace las bases legales de Instagram ni de ninguna porque el problema cuando se lanza Instagram me acuerdo de los primeros pasos un amigo mío que es fotógrafo de desnudos que vive justo aquí en Chueca es uno de los mejores fotógrafos de desnudos en España le borraron la cuenta y eran fotos artísticas y estaba súper cabreado entonces después hacía half half picture que era pues las chicas solo hasta aquí porque era más o menos tolerado o de espalda o cosas así yo lo hablé con Instagram por haber borrado la cuenta y lo primero que me dijeron en Instagram eran los primeros comparse me dijeron el problema primero es Apple porque si subes una app a Apple que tiene un tipo de contenido que no acepta Apple te pueden borrar la cuenta te pueden borrar la app y pasó a una app que era parecida a Instagram en su día que subieron la app hubo gente que empezó a subir contenidos que no y borraron la app porque decían que no había community management capaz de censurar eso entonces ¿qué ha pasado? va creciendo la app está solo en Estados Unidos donde hay una cultura unas religiones etcétera pero hoy Instagram habrá 100 millones de usuarios que son de todo Medio Oriente con una cultura unas religiones diferentes de las de Estados Unidos de las nuestras incluso nosotros entre países somos muy diferentes entre lo que aceptamos y lo que no entonces es muy difícil en un momento dado decir vale acepto eso vale pero es que en Instagram hay muchísimos los países árabes son súper potentes tienes que hacer unas reglas que valgan para todos los países es muy complicado vale entonces yo creo que no lo hacen tan mal van un poco ajustando cosas y la de ajustarla después con la casa madre que es la que le compra Facebook es complicado vale de momento incluso creo recordar que siguen teniendo unas bases legales diferentes por temas de comercialización porque un momento estos de Instagram quisieron cambiar cuatro cosas y se montó una revolución y dijeron bueno pues dejamos las antiguas vale entonces es algo muy delicado muy complicado ¿Alguna quiere contestarle? Muy rápidamente no puedes hablar de censura cuando estás firmando un contrato con una entidad privada vale o sea no nos leemos las condiciones legales son muy complicados todo lo que tú quieras pero cuando estás firmando un contrato con esa entidad esa entidad es un club privado no quiero pezones por lo tanto si subes fotos con pezones las retiro y es la política de Facebook es la política de Instagram te gustará te disgustará podremos discutir que hay más ciudadanos en Facebook en China pero lo cierto es que tú has aceptado esas condiciones y si no te gustan pues ya sabes te vas a palo alto y les metes un pleito pero mientras tanto son las condiciones que tú has aceptado también es cierto que gracias a esas condiciones legales en países donde hay censura de verdad que la censura siempre viene de la administración pública del poder de los gobiernos donde hay censura de verdad han posibilitado movimientos como la primavera árabe movimientos políticos importantísimos es decir que es cierto que llevan una determinada moral muy típica americana que es que la obscenity pues solo puedes ver pezones en HBO y en las televisiones de cable pero la realidad es que han sido bastante resistentes frente a censura de otros países como puede ser China o como pueden ser algunos países en donde las redes sociales han sido fundamentales para hacer cambios políticos así que yo creo yo creo que bueno si no te gustan esas condiciones pues luchemos por cambiarlas quizás también han tenido esa posibilidad porque ellos son un servicio donde pueden no bloquearles no sé si me entiendes donde su red donde no tienen presencia física local y no les pueden bloquear bueno de hecho les filtran en Irán pues los capan los filtran Google está capado en China etcétera etcétera es decir tienen capacidad de controlarlo pero lo cierto es que bueno pues no puedes hablar de censura cuando estás en un contrato privado son las condiciones que has aceptado muy bien Nuria María del Carmen ¿alguna quiere contestar? nada más ¿alguien tiene alguna pregunta? Leo mientras pensáis alguna pregunta voy a leer un par de tweets con ese hashtag que es jóvenes y rrss redes sociales voy a leer un par el primer tweet es de Diego Criado que dice en las redes sociales se ha multiplicado el efecto del yo imaginario lo que queremos ser barra parecer y puntos suspensivos vamos a reflexionar un poco sobre eso ahora si queréis y Álvaro Moreno dice jóvenes y redes sociales a los menores debe educárseles en el uso de las redes sociales comenzando por dejar los móviles en el cajón cuando la familia se junta ¿qué pensáis sobre eso? sobre esas ese momento un poco de las redes sociales sobre todo Nuria ¿qué nos puedes contar tú? sobre todo de ese momento en el que los chavales llegan a casa están cenando y no hablan mientras están cenando están con el teléfono y cuando los demás están terminando de cenar ya se han retirado por ejemplo al sofá y están ahí inmersos en el teléfono ¿eso se puede evitar de alguna manera? yo pongo por la conciliación el hablar con los hijos y las normas igual que tienes normas en casa para determinadas las normas internas pues eso debería ser una más para darte un poquito también respuesta dentro también de familia digital los padres nos preguntan de manera muy interactiva sobre dudas que tienen por ejemplo si pueden controlar el wifi en determinadas horas para que sus hijos no puedan conectarse o bien porque a lo mejor tienen 17 años y dicen yo quiero que estudien no quiero que tengan acceso a wifi y se lo apago lo van a volver a encender o para que no puedan acceder a determinados contenidos está claro que es un tema preocupante pero bueno nos pasa también que estamos cenando entre amigos y estamos muchas veces más haciendo una foto a Susi que escuchando la conversación de tu amigo entonces yo creo que es un tema que se tiene que hablar dentro de casa de que a la hora de la comida pues el móvil está apagado que a determinadas horas el móvil no se utiliza y cuando son todavía aún más pequeños restringirle el horario Muy bien Sí ¿Alguna pregunta? Por aquella parte de la derecha alguien quiere preguntar alguna cosa que estáis muy callados ahí en esa parte ¿Aquí? ¿Alguna pregunta? Hola Buenas tardes Quería preguntar ¿Qué opinan de la depresión por Facebook de la que habla la asociación la asociación americana de pediatría un poco lo que lo que comentaba Paloma sobre lo mal que te puedes sentir en casa cuando ves las redes sociales y ves lo bien y lo guay que son tus amigos mientras tú estás con la mantita ¿no? Pues hablan mucho de eso y que y si en los estudios que han hecho en las encuestas que han hecho o en los grupos de discusión algún adolescente o algún niño ha hecho referencia a eso Interesante Sí pero no perdón No, no, no Si solo quería comentar un tema luego pero No tratamos este tema que comentas porque ciertamente bueno son muy conscientes de lo por lo menos adolescentes y jóvenes con los que nosotros estuvimos trabajando ciertamente nos sorprendió o sea nos sorprendió porque era a pesar de que no se leen las condiciones eran muy conscientes a pesar de que ellos lo dicen eso quién se lo va a leer eran conscientes de los riesgos pero también de las posibilidades y de las oportunidades que tenían por lo tanto bueno pues interesante tomar distancia de eso que hay ahí y como siempre como comentaba Nuria pues a base es la educación y la formación y de ahí partimos entonces bueno lo que sí es cierto es que es difícil ya en la adolescencia es decir el adolescente ya es difícil que los padres quizás ahí Nuria puede decirnos algo podamos decir más allá de qué horario vas a usar pero tiene que venir de antes porque las redes y los móviles y vemos a los críos pequeños y los vemos en restaurantes y ven que están los críos pequeños con los móviles entonces hay que empezar a formar desde pequeños cuando llegan a la adolescencia poco caso nos hacen a los padres entonces ya tienen que venir con esa formación casi de casa entonces sí que es cierto que son conscientes a pesar del riesgo por eso decíamos priorizan es decir priorizan compartir saben lo que la huella digital el currículum que ha hablado el currículum que van dejando pero a pesar de todo se prioriza eso también es cierto que son conscientes también de esa palabra que ha salido aquí que es el postureo entonces son conscientes también de que eso también ocurre en las redes ahora me gustaría hablar un poco del currículum ese y esa huella digital que vamos dejando porque eso también es yo creo que es muy importante yo quería hacer solo el estudio este que se ha hecho de Facebook sobre que hay gente que se puede deprimir de ver que otros están muy felices mañana podríamos hacer un estudio de la gente que ve más vídeo le gusta más el deporte se pueden sacar un montón miles de análisis de ese tipo yo creo cuando se hace un estudio de ese tipo como se ha hecho también que si hay un concepto de FOMO Fear of Missing Out que es que si no estoy en redes sociales tengo la sensión de no existir se han escrito muchas cosas sobre las redes sociales pero en contraposición a este estudio un poco quiere decir amarillista vale de vamos a ver donde le duele a las redes sociales y que es la parte negativa guía otro estudio que leía hace muchos años de la sociedad noruega decían que los niños cuando acababan el instituto solían perder los contactos con sus amigos sabéis que en noruega escandinavia en general no tiene la misma vida que nosotros fuera de vernos tanto de ser tan sociales son vamos a decir círculos más pequeños y que cuando te ibas de la universidad perdías un poco el contacto del instituto a lo mejor había otros amigos pero los de atrás los perdía y con el nacimiento del teléfono móvil a esa época del móvil no estaba tan implementado todavía las redes sociales les había permitido seguir en contacto con los amigos de antes y las redes sociales también es lo que ha ido provocando que han ido cambiando la sociedad noruega y escandinava porque ya no son del círculo de los que están estudiando conmigo y los tres vecinos sino de seguir en contacto con gente de antes también nosotros también lo vivimos estamos en contacto con amigos los que son más mayores pues gente de a lo mejor tú no pero gente del instituto etcétera o gente que ya no veías y que vive a lo mejor en Australia y de vez en cuando ves que ah bueno he tenido un niño no sé qué pues yo creo que es algo positivo en contraposición de esa depresión post Facebook ¿Quieres comentar alguna cosa? Sí, no muy breve completamente de acuerdo en que muchas veces se puede sacar estudios de todo y depende de en qué contexto lo saques pues a veces para defenestrar una red social o para amarillear determinados usos yo te digo que en los talleres los niños saben más de lo que pensamos y son conscientes de muchas cosas que pensamos que no y a veces los padres somos muy alarmistas y intentamos darle muchísima información y ten cuidado y no sé qué y no sé cuánto y dice mamá si ya lo sé si ya sé lo que pasa cuando ya sé que cuando alguien se hace una foto así pues es porque se la ha puesto de determinada forma eso hicimos en un taller de cómo hacer fotografías artísticas y no solamente de postureo con los niños y sabían perfectamente cómo encuadrar tu imagen para que saliera más delgada con el mejor perfil con lo cual ellos son conscientes cuando ven una imagen en una red social de que no todo es tan bonito y que a lo mejor como dices tú que estoy en un domingo y estás ahí diciendo estoy aquí viendo la mejor película y tan contenta con mi perro y a lo mejor es que nadie te ha aceptado salir esa tarde al cine realmente y estás hecho pero bueno depresión todo el mundo bueno todo el mundo nos hemos tenido pero que depresiones habrá siempre habrá gente que en su vida offline también piense que la vida de los demás es mucho más divertida que la suya y en la vida online pues pasa exactamente lo mismo yo no haría tanto caso a esos estudios de todas maneras hay que tener mucho cuidado con esta costumbre de hacer de todo una enfermedad específica sobre todo las enfermedades mentales que yo creo que hay que tratar con mucha mayor seriedad yo creo que ser adolescente creo que crecer es una cosa complicadísima es socializarte encontrar tu lugar en el mundo es una cosa muy complicada eres mucho más más frágil cualquier cosa que te digan o cualquier posición en la que te pongan te puede doler extraordinariamente y mira habrá gente que verá a los demás postureando en Facebook y él está aburrido pero en mi época pues tú te pasabas el fin de semana sin salir con los amigos porque no tenías amigos y el resto de la gente salía a tomar cañas pues a lo mejor los de las cañas se aburrían lo mismo que tú pero tú pensabas que su vida era fascinante o sea quiero decir que tampoco tampoco creo que haya que criminalizar en esto a Facebook además hay una cosa también interesante porque le podemos dar un poco la vuelta es decir hay gente que tiene más jóvenes adolescentes que tiene más dificultades para relacionarse para encontrar amigos y precisamente lo que les ha ayudado las redes sociales es a formar ese grupo de amigos yo creo que hay que verlo así estoy de acuerdo contigo hay mucha gente incluso muchas personas mayores y va a pasar con la realidad virtual que va a tener muchos problemas pero también va a tener grandes beneficios para gente que no se pueda mover o que no pueda que tenga limitaciones físicas yo creo que te da la oportunidad de generarte una red una red de gente con la que te entiendes y que a lo mejor no necesariamente tienes que conocer personalmente el otro día me reí mucho en Twitter porque había un tuit de una chica que decía Dios mío me he enrollado con un tipo al que tengo bloqueado en Twitter y entonces claro era muy gracioso el debate de cómo te puedes enrollar con un tipo en la vida real al que tienes bloqueado porque es un troll entonces yo creo yo creo que creo que que esa soledad yo creo que es más llevadera gracias a las redes sociales y que y que la fragilidad de la adolescencia es igual con redes sociales que sin ellas eso es jóvenes y redes sociales si lo vives lo compartes yo creo que el mejor cierre que podríamos tener hoy aquí en esta mesa además con vosotros aquí escuchando con las orejas bien abiertas es que se acaba que se acaba de convertir en tendencia en España el hashtag que es jóvenes y redes sociales la primera tendencia es ondas 2016 mañana lo contaré todo en anda ya en los 40 se han fallado hoy en Barcelona los premios ondas y además un compañero nuestro Tony Aguilar se ha llevado un premio después de 22 años haciendo un programa así que mañana lo cuento a todos gracias a todos por participar con nosotros por las preguntas por los tweets y quiero que le demos un aplauso a los ponentes de esta tarde Nuria Pizarro por favor un aplauso para ella Paloma Ayaneza María del Carmen García Galera y Felipe González yo soy Dani Moreno mañana os espero en anda ya en los 40 gracias por venir y espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como nosotros gracias a todos gracias